Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy Tempurs3 y estamos en otro capítulo más de The Dead Space 3 Vamos por el cuarto y ya estamos aquí con Xavi Si os acordáis estuvimos aquí en la CMS Grilly Haciendo una misión secundaria Y ahora nos disponemos a ir a la misión principal Así que nada, vamos a coger un poco de oxígeno Porque me gusta chutarme Ya nos podemos ir, ahora conduce Xavi Yo te espero la nave Vamos a la nave como hombres, como héroes Ahora conduzco ya Así te enseño a conducir como un profesional Eh, al parecer Al CMS Terraroa Al final menudo pasito espacial nos estamos metiendo, chaval Mira el cementerio que hay aquí montado Esto lo pilla el gobierno Y nos mete una multa ¿Que te estrellas, Xavi? Ah, no Y ahora que yo piloto Ah, como el Fuyo 306 Nickelado Estoy en la Terra Nova ¿Cómo llego al transbordador? Santos, tú encontraste los registros ¿Qué decían? Solo que lo habían retirado del servicio Iban a desguazarlo Genial Entonces nadie lo sabe Tiene que haber un registro más detallado en alguna parte Echaré un vistazo por la nave Xavi, aquí hay cositas Un armazón pesado estándar, vale Avante ¿Qué es esto? Trajes, hostia, cuidado Capítulo 5 Retrasos previstos Capítulo 5 A ver si a mí me han dado algún traje nuevo Que lo dudo Cambiar de traje, lo dudo Mejorar de rey Eso sí que lo voy a hacer Resistencia o blindaje ¿No te has mejorado de rey? Sí, antes El lanzador es el traje O que se llama eso azul que lanzasó La energía cinética esa De rey es la resistencia al aire y el blindaje Sí, pero también energía cinética Ah, sí, también Yo es que me mejoro la vida, ¿sabes? Es lo más lógico El otro no lo uso casi Yo no Caballero, ¿ten pues? El ascensor del amor le espera Yo es que me lo mejoro todo, ¿sabes? Cambiar de traje No tengo más Ascensor El primero, el segundo Estamos en el primero Intuye, el primero, el segundo ¡Dios! Joder, coño, estoy en la ballesta Yo, joder, mira Con tu disparo hecha Yo, mira, bueno Yo disparo pistola De hielo y Sí, pero tú no sabes la renta que es, chaval Pero tengo esta Esa es la que tengo doble ¿Qué tal, caballero? Ahora estás con un muchísimo ¡Hala! Venga, vamos Alerta Reservas energéticas preparadas Funciones de carga desactivadas Mira un audio Registrador activado Preparaos para la deceleración Cuál es la tempus Recibido, Val Dirígete a mí como comandante Mientras estamos en el puente De acuerdo, nena Retropropulsores activados ¡Oh! Tranquilidad ¿Estás todo descubierto? ¿Dónde? Fui yo, fui yo Mira, aquí hay un circuito mejorado ¿Cómo? ¿Qué inventario lleno? ¿En serio? ¿Esto ocupa espacio? ¿Por qué esto fuera? Soltar A la recogen Tempus, puzle Te toca hacerlo a ti Que es tu... Espera, espera un segundo A ver, ¿cogiste tú la mejora? Ah, no, está aquí Espera, quita ¿Dónde está? Que si no me hubiese el cabrón de Xavi ¡Quita! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! Que cogí lo otro, cojones Mira que descabezón ¿Qué, que estás así, coño? Lo coges y lo tiras Me cago en hasta en mi puta vida ¡No! Cojones ¿Dónde hay un puzle? Eso es En mitad de un apocalipsis alienígena Peléate conmigo Voy a dejar tirado Voy a dejar muerto ¿Qué ha pasado? Para buscar puntos azules Ah, vale Vale, vale, vale Ya lo entendí Vale, vale, vale Me cago, chaval Pero, ¿qué ha pasado? ¿Y qué lo hago yo, eh? Puntos azules Vale, vale Vale, vale, vale Ya lo entendí Vale No se me va con el tiempo Ahí está Es que lo entendí tarde Aquí Isaac Parece que nuestro transbordador Está en la popa de la nave Actualizo los localizadores Dime que nos llevará A la ruta de transporte Más cercana Solo si logramos Que vuelva a volar Según el diagnóstico Solo es un montón de chatarra Podemos hacer que funcione, ¿verdad? Estamos en un mar de piezas Conseguiré que vuele Sí, claro Haremos que funcione Vale Bueno, vamos, chula ¿Qué primero, caballero? ¿Y esta sombra, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? no me quedé pinball a la baja ya me quedé pinball idiota te parece que una mal por culo xavi 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 Maricón Ahora parece que estaba arriba tuyo para cubrirte Gracias, guapo ¡Oye! ¡Depus! 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 Se ha metido por el conducto, eh Pero no es tan chulo, eh Pero no es tan chulo, eh ¡Puta! ¡Depus! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! ¡La! Cuando te hizo la animación Le había dado con lo de la cámara lenta Pero desapareció de golpe Es que... Yo no lo vi, tío Yo me equivoqué, botón Le di al L1 en vez de al L2 Te has pegado con el rayo láser de tus ojos ¿Por qué hablas conmigo? ¿Qué coño? Y lo sueltas Y te traía munición, creo que era Te traía cosas este Te traía munición, botiquines, cosas así Una tontería, vámonos Ya me estoy percatando No hay nada No sale por aquí Vaya Lati, como sepa, me acabo de meter Xavi detrás Y delante Al pibote Arte... Pez crees... El chistote... La espalda Ya, era eso que nos implotasen Oye, matalo, tío, que me matas Es muy lenta este arma, tío Todo el rato y no dispara una sola vez, tío Puto arma de mierda Una más rápida Tengo que haber dejado que el tío de las explosiones nos pegase una batalla Lo que faltaba ¡Hala, hala, hala! ¡Tempus! ¡Páralos! Joder, chaval A ver, que tenemos armazones nuevos y cosas así Motor hidráulico Le mejora Le mejora el daño Le baja mucho la velocidad Lo que no puedas usar con Y lo vendes O sea, lo que no vayas a usar, perdón Me cago en toda mi puta vida, chaval Vale, ya estoy No sé lo que le he cambiado, ahora lo probaré Espera un segundo, eh Porque es que no sé... ¡Hala! No tú, pero se gasta Y esto me lo quito Esto a mí no me sirve, prefiero tener la metralleta Oh no, ¿qué cojones? Lo voy a dejar, pero cuando me vienen de cerca Será bien, digo yo Es una escopeta, Tempus Los dos hemos recargado como gilipollas Iba a ser el control y estaríamos muertos Cuidado A las patas Y luego a los brazos Hay otro allá Cuidado Las tripas ¿Ves lo que es esto de las tripas? Te cago en Dios No es un lucho No es un lucho Ahora, aprovecha para recargar Voy a pillar cosas que hay por aquí Mira, aquí tenemos un chip Recarga más uno y daño más uno Un dos por uno Joder Otro Déjame el otro aquí Tempus Que no los vi, tío Es que si te digo lo que me salió Tenía Tenía A la hora aquí Y voy yo primero Para que veas que soy buena gente Falco bloquea el sistema de monorail Operaciones estructurales está cerca Desde allí verás las vías Gracias, Bucket Iré a mirar Bichos Vale, Rufo A las plantitas que le salen Que se pegan en la pared Está pega a mí Se pegan a mí, tranquilo Ay, a mí Vale, queda uno arriba Son los pentaculitos Que me salen de las fritas Ahora lo que tienes que dar Joder, es que bicho Bicho más feo Me cago en Dios ¿Dónde hay que ir? ¿Esta qué pasa? ¿No podemos pasar? ¿Aquí? ¿Aquí no están solo, eh? Sí, sí, sí Puta madre Qué bichos más feos Joder Cojones, Satan Es como un ruido raro Y por si acá siempre Aten por si nos caiga algo en el El tichón El sitio más alegre Mira, un audio El comandante ¿Estás ahí? ¿Qué vas a preguntar Por las cámaras criogénicas? Olvidas Cámaras criogénicas Al suelo Son ataúdes Congelan soldados en el plan Vale Ya veo el problema Alguien ha dejado bastante carga En las vías ¿Puedes despejarle? Debería poder Llegaré al transbordador De la estación de popa Como sea Campo compacto de eyección Eso es para la otra Y luego lo pillaré Dale, dale Tienes un banco ahí 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 Yo te cubro No sé qué tengo que hacer, tío Pues no sé Pero si le das a salir Mejor, ¿eh? ¿Cómo coño se sale de aquí? ¿No se puede salir? Círculo Que no sale Joder, Xavi Que no sale Deja tempus Que no puedo, Xavi Ya está Deja tempus Ah Vale, Joder Estoy muerto No, me acaba de matar a mí Eso no me ha pasado a mí Es que me han salido más Y no se me regeneraba la vida, tío Me cago, tíos No, ¿qué es? Ni he cambiado de arma ni hostias, tío No, no, no He cambiado de arma Está listo Ya veo el problema Dale, dale Alguien ha dejado bastante carga en las vías ¿Puedes despejarla? Debería poder Llegaré al transbordador de la estación de popa como sea Primero ¡Hala! ¡Mierda! Segunda, Xavi Quinta, me queda uno, Xavi Uno, uno, uno ¡No! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Mantajos! ¡Era un tío! ¡Ah! Yo estaba muy jodido Otra vez Sin parar a coger cajas ni nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Checkpoint! ¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte, tío! Procedan con precaución ¡No! ¡No me pegues! ¡Ven aquí y ayúdame! Venga, chaval Tengo la arma más asquerosa de todo el juego, tío Bueno, hace momentos estabas contenta con ella Ahora, coge todo lo que no hayas cogido ¡Quítate en medio! Lo que me jode es que hay veces que te atravieso y otras que no Ahora voy a hacerme la arma que yo tenía antes ¿Qué coño hemos tenido? Me ha pillado el checkpoint justo ahí Mira, ha venido un robot Vale, aquí tengo hecha una, me falta hacer la otra Y le voy a poner el cañón más rápido Vale, ya estoy Voy a mandar al robotito yo ya Eh, comandante ¿Estás ahí? Si vas a preguntar por las cámaras criogénicas, olvídalo ¿Cámaras criogénicas? Son ataúd de Stiff Congelan soldados en el planeta y los almacenan en nuestro compartimento de carga ¿De qué va esto? Sabes que no puedo hablar Vale, y venga Me lo debes, ¿recuerdas? Oye, no sé mucho más que tú Son los equipos de excavación Los mandan a ese agujero dejado de la mano de Dios y... En fin, cuando vuelven a ir Ah, tenemos que volver Hostia ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre yo? No sé, tío Yo estoy maldito maldito Venga, chaval Venga, chaval ¿Ves que esto solo tenía tres pisos? ¿Qué cojones? Yo voy muy jodido de botiquines Yo lo tengo pequeños, eh Aquí hay un audio Toma Ahí tienes uno No lo veo Te lo tuve que haber dado Lo veo, lo tienes que soltar No, le doy a dar No, le doy a dar Abro, eh Abro, eh Espérate que estoy escuchando el audio, tío Ah, ahora muévete Eh, chicos Si tenéis poca munición No olvidéis vuestros módulos cinéticos Encontré esta grabación Cuando estuve en la estación Vidal Eso es del Elite Space 1, creo No, del 2 Esto es del 2 Yo sobreviví tres horas con este truco ¿Lo ves? Hay que volver a ver ¿Ahora te puso eso o qué? Que si te quitas de ahí, subo Ah, perdón Oye, pues es de susto fácil Coño, que justo los dos Me pillaron de espalda El de Ana Y en botiquín mediano Dos, pequeños a mí Ay Oigo algo, tío No, jodios Tempo, no sé si se va a rir Procura, ¿no? Procura darle Este se está regenerando Tempo, corre ¿Cómo vas a matarlo? Corre Tempo No lo haré Pasa de todo Mierda Corre Vámonos Quita Se me acaba el tiempo Me ha matado Puta mierda Te va a matar Que te va a matar Por Dios, ven aquí Te va a matar Espérate que me mate A mí también Mátame Es que ponía escalera Es que ponía escalera bloqueada Por el compañero Eso de las escaleras Está muy mal, tío Sí, como el puto culo Macho Y más en esta parte Que hay que salir cagando hostias De este bicho Que se regenera A ver, tú lanzale lo de frenar a uno que yo a otro Claro tengo los tiros No, lo que voy a hacer es matarlos A esos dos Te teleportas abajo directamente No te preocupes, ¿eh? No le dispares al baril Y has visto que no funciona ¿Y si frenas a este? Joder Este se está regenerando ¿Cómo vas a matarlo? No lo haré ¿Qué tal esa? Corre Sube Te sigo Sube Corre 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 Gírate 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 Dale a la puerta Rompe los brazos y las piernas Corre 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 Cúbremelo Te voy a abrir la puerta Ya está, venga No puedo abrir sin ti La puerta doble No 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 Corre Corre Puerta Me cago en la puta que me he parido No No me queda sin ética A ver Yo creo que activo el modo raid Primero le cortas y después lo cinesitas Pobreta, estoy yo Yo me encargo de este y tu el grande Me está regenerando ya Se aproxima el monorail, manténganse a la espera ¡Otro! ¡Otro! Este tipo me está Osqueando cosas malas Xavi, otro Entra, entra, entra Me cago en mi puta madre ¿A dónde sea? Dios, odio esas cosas ¿Pero qué cojones? Vale, he llegado al monorail Parece que para en las estaciones centrales de Popa El transbordador está en la de Popa ¿Qué hay en la central? Pues ahí está la torre de mando Oye, esto se pone interesante Según los registros, un tal teniente Taker Eduard retiró herramientas y objetos útiles del almacén Igual vale la pena mirar Gracias Si lo hago, te lo haré saber Bueno, lo podríamos dejar cuando llegásemos, Xavi Yo creo que sí No sé cómo irá hace tiempo porque habrás tenido que editar la parte del puzzle Pero... ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Métete dentro del transbordador! Que no me acordaré del juego porque hace dos años que no lo jugo Pero de esta parte algo recuerdo Y en los regalatos me temo decirte que aún no han terminado Joder, chaval Me cago en mi puta vida Creo, creo, eh, no estoy seguro Pues... Lo vamos a dejarlo aquí Pues nada, gente, lo vamos a dejar aquí porque yo tengo el corazón en la mano Me cago en San Pedro Yo he sido acercarme a ese callejón y me he ido acordando ya Me cago en los clavos de Jesucristo, chaval Bueno... No, pero espérate, Tempus Que aún cuando entro toda hostia al ascensor este Voy a activar y me dice ¿A dónde quiere ir? ¡Casa a tu puta madre! ¡Me cago en la vida! ¡¿A dónde sea?! Madre mía, pues nada, que muchísimas gracias por ver el vídeo, gente Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡No! No Gracias.